Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vengo a enseñaros una noticia acerca del exchange de Upcall, el cual ahora mismo la está liando muchísimo con todo lo que son los colders de XRP. Ya sabéis que desde hace muchísimo tiempo Upcall ha sido uno de los grandes defensores de esta criptomoneda, ha hablado muy bien incluso de la propia compañía de Ripple, y ahora es extraño todo lo que está llegando a ocurrir. Y es que fijaros, Creepers de Maniacor critica a Upcall por retrasar el acceso a sus fondos de XRP debido a un proceso de revisión, lo que generó debates sobre la centralización y transparencia y básicamente se ha estado liando un poquito dentro de las redes sociales. Ya sabéis que a veces a nada que le pasa algo a alguna persona y demás, o bien pasa desapercibido completamente o se acaba liando y todo el mundo acaba dándole la vuelta, dando su opinión y haciendo mil historias. Y en este caso es lo que ha llegado a ocurrir. Pero antes de nada, quiero recordaros que aquí en el canal de Zetatrading, todos y cada uno de los días, vamos a estar subiendo alrededor de 3 a 5 vídeos aquí al canal de Zetatrading, hablando de diferentes proyectos criptográficos, ya sea Shiba Inu, Cardano, XRP, Luna y una infinidad de proyectos criptográficos más. Y vamos al lío para ver qué es lo que ha llegado a ocurrir con todo esto. Y es que CIPRES, director ejecutivo de CIPRX Superior Trading, indicó recientemente una conversación en Twitter sobre el proceso de revisión de transacciones de APKOL. Después de transferir más de 7.600 tokens a la plataforma de APKOL, Dan Manincor descubrió que sus fondos estaban bajo revisión, lo que impedía el acceso inmediato. Este retraso provocó protestas por el control centralizado del ejército por APKOL, que en su opinión subcaba los principios de XRP y también todo el tema de la descentralización. Como estamos viendo por aquí, vamos a ver qué es lo que ha llegado a ocurrir y de qué manera nos lo ha estado vendiendo. Dice, ¿quieres decirme que envié XRP por la velocidad y la transferencia para solo ser marginado? APKOL tiene mis fondos en revisión, lo que significa que no puedo gastar ni acceder a mi dinero, lo que literalmente anula el propósito de XRP y la descentralización. Ahora tengo que esperar a que una entidad centralizada apruebe mis transacciones y esencialmente mi XRP se congela hasta que esto se llegue a aprobar, que es tan diferente aquí de la banca tradicional. APKOL hace lo mismo que las finanzas tradicionales, han hecho durante años. No hay nada malo con XRP. Mi XRP llegó a su destino en 3 segundos, pero debido a APKOL no puedo tocar mis activos. Esto es una mala noticia para todo lo que es la centralización, algo que realmente es bastante malo, ya que al fin y al cabo el propósito de estos criptoactivos y demás es que tienen una mayor velocidad, no tienes que esperar a que tener que confirmar absolutamente nada y directamente los fondos van de un lado a otro. Esto lógicamente ha llegado a crear diferentes críticas dentro de lo que era la propia comunidad y si bien hay gente que esto lo llega a entender, otra parte de la comunidad no lo está entendiendo. Y en base a mi opinión y al tiempo que llevo aquí dentro del mercado criptográfico, sí que es cierto que entiendo que al mover una cantidad grande, como pueden ser a lo mejor 3.000, 4.000 dólares de golpe, tengan que revisar exactamente quién eres y por qué estás haciendo esta clase de transparencia, o sea de transferencia, a pesar de que esto pues lógicamente te deja en una mala situación, ya que al final anula todos los conceptos positivos, podríamos decir, de cada uno de estos proyectos criptográficos. Como vemos, The Manincore expresó su frustración por el control de Upcall sobre sus fondos y destacó que la transferencia de XRP fue instantánea, tardando solo 3 segundos en llegar a su destino. Sin embargo, la revisión posterior por parte de Upcall lo dejó sin poder acceder a todo lo que eran sus activos. Cuestionó la necesidad de este proceso de revisión, argumentando que es paralelo a los sistemas bancarios tradicionales. Según The Manincore, esta centralización contradice los valores fundamentales de las criptomonedas como XRP, que están diseñadas para brindar velocidad y transparencia. En este caso, dice, el tema rápidamente ganó fuerza dentro de la comunidad criptográfica, que como digo, tampoco es nada del otro mundo, pero como da pie a que podamos llegar a especular, a que podamos decir unas cosas, a que podamos decir otras, pues rápidamente se ha estado viralizando. Y es que un usuario sugirió que las transacciones grandes y frecuentes podrían desencadenar tales revisiones, insinuando medidas de cumplimiento más estrictas por parte de los intercambios. The Manincore respondió con vehemencia, enfatizando que el control sobre su XRP por parte de una entidad centralizada es la principal preocupación. Otros miembros de la comunidad se hicieron eco de este sentimiento y describieron los periodos de espera y enfriamiento de Upcall como prácticas cuestionables. Yo en mi caso ya os lo digo, entiendo que al fin y al cabo lo acaben haciendo y si no te gusta, pues vete a otro intercambio o acaba teniendo tu dinero dentro de una wallet fría. Pero es cierto que a veces pues esto va más allá de todo lo que son las ideas, podríamos decir, primerizas dentro de todo lo que es el mercado criptográfico, de tener una descentralización, de que no haya tanto control, de poder mover todo el dinero que quieras en cuestión de segundos, pero que al fin y al cabo a día de hoy con tantas regulaciones y tantos movimientos, pues todo tiene que llegar a tener algún tipo de control y las cosas pueden acabar tardando. Como vemos, otro comentarista aconsejó alejarse de Upcall debido a sus altas tarifas y la percepción de falta de seguridad. Este usuario argumentó que el problema radica en las prácticas de Upcall y no en el propio XRP. Este sentimiento sobraya una creciente desconfianza dentro de lo que es la comunidad, hacia los intercambios centralizados y tu transparencia operativa. Y ya sobre todo en el último tiempo donde se ha estado diciendo que al final filtran todo lo que es su información a diferentes entidades, podríamos decir, de policías, de gobiernos y demás. Y que lógicamente esto haya muchísimos usuarios que realmente no les llega a interesar y no quieren hacerlo, no quieren que se vea los movimientos que hacen, donde invierten o las compras que están moviendo. A mí personalmente me da exactamente igual ya que todo está bien, pero entiendo que haya gente que no le llega a gustar todo ello. Esta controversia, como vemos, sigue a la reciente aclaración de Upcall sobre afirmaciones engañosas sobre XRP. El intercambio tuvo que abordar los rumores de que su director ejecutivo, Simon, predijo que XRP alcanzaría los 10.000 dólares y Upcall negó categóricamente estas afirmaciones y destacó que McLaughlin nunca hizo tal pronóstico. Además, McLaughlin destacó el papel de Upcall en la red de ODL de Ripple, enfatizando el uso de XRP para transacciones transfronterizas importantes. A pesar de estas garantías, la comunidad sigue siendo escéptica sobre la transparencia operativa de Upcall y su alineación con los principios de descentralización. Y sobre todo en este instante, pues hay mucha comunidad de XRP al ver todo ello, que se ha sentido bastante mal por todo el tema de que XRP y Ripple quieren cambiar todo el sistema bancario y financiero actual que tenemos a día de hoy y que Upcall, que es un exchange pro XRP que siempre nos ha estado apoyando, realmente está intentando hacer estas mismas prácticas, algo que lógicamente no les ha llegado a gustar ni siquiera en lo más mínimo. Así que chicos, hasta aquí sería la noticia la cual os quería traer para el día de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos mañana con próximo contenido. Un saludo y hasta pronto.